Voy a ensayar y voy a matar esos mayasos, voy a hacerlo, lo mando pa'l fracaso Cuando rapeo, este es mi valle, hoy día le demuestro lo que se hace en la calle Realización, que sale directo del corazón, esta rima la de chicos para toda mi nación Esta es ya la determinación, mi hermanito que paso, te estás meando antes que termine el patrón Antes que termine el patrón, pero ni siquiera pueden armarme Siempre que improviso, ¿cómo se atreven a retarme? Yo eres maco, yo eres botfán, pero los agarren por fan como siquiera para poder desestresarme Yo soy Fox Man, el que ganó un evento de carne, dime más respeto a un maldito patán Y miras este manco que trabaja desde el tron, pero siempre quedas como un puto huevón Esta es mi pasión, es mi sangre clarificada, con mi improvisación Oye payaso, te respondo, esa sí me gusta, esa es escritura, oye que es fruto 3, 2, 1, tiempo Sorry batería, sorry, una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba 3, 2, 1, tiempo Vamos a meterle verdad, pa' que revienta la consola, esto es lo que pasa, que mi estilo suena piola Esto que viene ya en carambola, me dice el huevón gordito que, ¿me has visto las bolas? Oye payaso, cuando rapeas te equivocan, yo no soy huevón, tú no abres bien la boca Oye payaso, te respondo, yo en cuna, es un chiste, pero igual no te responde que estructura Oye mi hermano, no le ponemos pausa, lírica muy buena que de repente viene de forma nefasta Mejor me jodas en las rastas, no sabía que don Ramón había tirado con su amigo el caucha Oye hermano, te propone la improvisación, que esa voz que te gusta en la televisión Entonces, ese loco te cierra, doble la boca porque con mis rimas al toque se le cierra Nadie, nadie te cierra la boca, soy tu maestro así que hoy día toma nota, no me provocas Una impresión, ya no entiendo cuál es el martito patrón ¡Tiempo! ¡Muja, muja, muja, muja!